¿Cómo viviste este partido que está 3 a 0, tranqui Liverpool y de repente se vino Torque? Bien, la verdad que a lo último un poco de analiz nadie que terminara ya, porque la verdad que se nos venían arriba, más que nada por el estilo de juego Torque, también sabemos que maneja bien la pelota y también está el tema del bar, que cualquier rosa en el área podía cobrar algún penal o algo, y la verdad que por suerte ganamos, que era lo importante. Lindos goles hicimos hoy, vos estuviste también asistiendo ahí en todo momento, ¿cómo te sentiste vos? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que una alegría enorme que Thiago haya vuelto el gol también, me pone muy contento por él, por el esfuerzo que hace a diario en la semana, la verdad que muy merecido, muy lindo gol, la verdad que muy lindo gol el de él, el de Alan obviamente también, pero bien, venimos bien trabajando, yo creo que quedan dos fechas que la verdad que van a ser brutales para definir el intermedio. Este momento de la nota yo me corro porque no tengo nada que ver, pague su deuda por favor señor director, porque esto se lo debíamos. Bueno, y en este solemne acto vamos a hacer entrega de, creo que ellos comieron caramelos, así que te robaron caramelos, pero vamos a hacer entrega de todos los caramelos, para que sigas cuidándote la garganta, no tenemos suficiente así que no te vamos a decir marca, pero bueno, ¿qué esperamos para lo que queda el campeonato? Y esperemos que estas dos fechas que quedan, obviamente, pelear arriba, el partido que viene va a ser brutal para pelear el intermedio, y bueno, esperemos que seguir recibiendo caramelos. Bueno, se viene la bolsa y de caramelos por las dudas. Bueno Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes la verdad.